empezó esta rivalidad que es una muy importante, pero insisto, para mí no es clásico. Así sale Santos Laguna, Rafael Marquén Lugo. Esto es lo que presenta Guillermo Almada en el arco Carlos Acevedo, en el fondo Ronaldo Prieto y Emilio Rante son los laterales, Mateus Doria y Félix Torres en la central, en el medio campo, Alan Cervantes con Fernando Gorriarán, por la derecha tenemos a Juan Otero, por izquierda que ahí seguramente pueden cambiar, Omar Campos, en punta, Geraldinho acompañado Santi Muñoz ahora con el 192, haciendo su debut ya como titular, primer inicio por parte de Santi Muñoz, vamos a desearle mucha suerte, varios canteranos en el terreno de juego por parte de Santos. Y los rayados de Monterrey, Oscar Guzmán, están con Hugo González en la portería, Estefan Medina y Gallardo por las laterales, regresa el cachorro Montes en lugar de Nico, junto con el chileno Vegas, Craneviter como el hombre clavado en la recuperación y con ese triángulo con Ponchito González que otra vez es titular, ojo, es un dato importante, llegó el Vasco y Ponchito es titular, Charlie Rodríguez, Maxi Mesa, ya que lo va, seguramente también cambiándose por esos extremos y al frente, por supuesto, el gran goleador Rogelio Cunes Mori. Díganos sus comentarios, por supuesto, a través de las cuentas de arroba Fox Sports MX y le llevaremos, por supuesto, la crónica con mucho gusto. Ahí está el silbatazo y yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta a través de la señal de Fox Sports. Está jugando el primer tiempo del partido correspondiente a la jornada 6 del Guardianes 2021 de la Liga BBV AMX, la que se vive, se juega y se disfruta, por supuesto, en la pantalla de Fox Sports. Resbaló Cervantes, la recuperó a Keloba y ataca rápido el equipo de Monterrey, le tocaron muy atrás a Alan, centro de Maxi, Rogelio lo tiene, Rogelio en el área, ¡palo! La pelota pegó en la red y en el palo por fuera, se salvó el Santos Laguna, muy cerca, los rayados. Otra vez los mismos para buscar profundidad ofensiva, Otero filtra, puede haber peligro, Santi la tiene, se quiere dar la vuelta Muñoz, pero no tiene espacio, manda ahorrante al remate de Geraldino, la pelota que se va por encima, pero el partido está bueno, Oscar Guzmán. Está buenísimo, son 12 minutos de un gran nivel, de una gran intensidad. Primero, ahí en el control y después entregando bien la pelota para el ponchito, que ya tiene Rogelio, aquí hay peligro, Funes Mori, le pega, pero le salió muy desviado del marco de Carlos Acevedo, habrá saque de meta. Todavía, la pelota con Medina, Estefan va al frente, la dejó en Charlie, el disparo, la pelota que se va por encima en otro aviso de los rayados, que queda simple y sencillamente en una buena jugada. Le da tiempo a Juan Otero, que ya tiene para tratar de cambiar de ritmo por la banda sobre Gallardo, decide intentar el centro, la pelota es rebotada, le cayó a Geraldino, engancha a Geraldino, Gol, gol, fuera de lugar, fuera de lugar de Campos, ya no cuenta cuando otra vez Omar Campos había encontrado la red enemiga, me parece que el fuera de lugar es cuando Geraldino engancha la pelota, pernet. Así es, primero hay un bote que es increíble como te echa la pelota Gallardo, que no la alcanza a medir de buena manera, y después sí me parece que Geraldino estaba adelantado, ya después tira el sombrerito, digamos, de espalda y termina dejándole la pelota a Campos, se tiene que marcar ya que la jugada termina, pero vaya desatención, insisto, hay que verla aquí otra vez, aquí está ya el fuera de lugar desde ahí, pero la pelota como rebota y luego termina techando a Vegas. Sí, es clara la punción adelantada. Y correcto la dejan correr, ¿no? O sea, la deja correr perfectamente el árbitro asistente. Esto yo comparto, hay ocasiones en que hay que tener cierta calma para poder definir de buena manera. Aquí termina el primer tiempo. César Arturo Ramos nos dice que no más por los primeros 45 minutos en la cancha del Forona en Torreón. Santos, Laguna y Rayados de Monterrey están 0 a 0. Lo pusieron a competir, ¿no? Con Acevedo y ahí, bueno, puede ser evidente quién ha ganado la partida en el equipo de Santos. El silbatazo, gracias, partner de César Arturo Ramos. Y yo le digo que los que restan nos diviertan. A través de la pantalla de Fox, aquí viene Otero con el disparo, así se animó rápido. Aquí puede ser, Borrearán la deja para Otero, levanta, enfiltra, mejor dicho, para el Chará. Lo ratia con el centro. No alcanzó Geraldino, le pasó por encima y al que le cayó fue a Campos, que tampoco se pudo acomodar para patear. Habrá tiro de esquina. Pero estas, estas, Oscar, son las jugadas que no te puedes perder. Es una muy buena jugada que lleva por el sector del lado derecho. De hecho, el centro es con toda la ventaja, Geraldino, que vemos cómo se la pierde allí. No sé si es Geraldino. También, cierto, Pavón con el centro, el remate. La pelota del cachorro Montes que se levanta en el área. Pero te penas, cuñado. Un momento. Borrearán con el centro. ¡Gol! De Santos Laguna. Llegó Mateo Ustoria. Y le dicen que sí. Al balón con la cabeza. Fútbol en tus manos. El CEL lo está ganando. Santos Laguna, 1 a 0. Recompensa de esto que estamos diciendo. De este inicio en el segundo tiempo. De esa presión. De esa dinámica. De ese incomodar al equipo de Rayados de Monterrey. En todo momento. Recuperan esa pelota. Se estira con todo César Montes. La manda a tiro de esquina. Y después, bueno, aquí terrible. Porque dejan solo prácticamente en el medio. En el área chica, ¿no? Los futbolistas de Monterrey no se hacen cargo de su marca. Dejan solo al defensa brasileño. Y este, sin tener ni siquiera que Oscar, que levantarse. Hasta sorpresa le hace porque está tan solo. Se agacha para rematar. Y bueno, de milagro no la falla, ¿no? Caray, no puedes dar esas concesiones por parte de Monterrey. Merecido por este gran segundo arranque que mostró el equipo de la comarca. La pelota, la busca horrantea por el costado. Aquí está el charal con el centro. Ibargüen buscaba el remate. Pero Medina llegó primero. Después Hugo González. Cuando Alan Cervantes prende el rebote de fuera del área. Vuela en el fondo Hugo González para mandarla. Tiro de esquina. Layun tiene muy buen golpeo de pelota. Aquí viene Miguel. El balón se fue por un lado. La intentó Layun que quería que todo fuera su culpa. Pero el remate se fue para saque de meta. La distancia no era fácil, ¿no? Para que el balón alcanzara a bajar. Layun tiene una manera muy peculiar, ¿no? Se pone muy de frente. Mucha gente de verde la toca en una zona importante con Rogelio. Funes Mori se busca el espacio. Está en medio de tres. Puntea para Avilés. Atrás Layun todavía. Gallardo la levanta. Funes Mori la quiere bajar. Doria. Pero, pero se marcó falta de Rogelio Funes Mori. Ya no cuenta la acción. Una emoción gratis que nos acaban de regalar. A ver si se empiezan a juntar y la hicieron bastante peligrosa, ¿no? Yo no sé en qué momento aparece ya él fuera de lugar. Porque ahí cuando parece que va a rematar, no me parece que haya falta. Que haya absolutamente nada. Lo hace muy bien Funes Mori. Y en el precentro ahí no alcanza a Avilés. No sé qué le marca mano. Yo no veo nada, hermanito. ¿Tú ves algo, Oscar? Yo creo que pensaron que había mano, ¿eh? Rogelio de espalda. La media vuelta. ¡Avilés! ¡Avilés! ¡Pero qué bárbaro, manito! Era la del empate para Rayados. Y Avilés Hurtado la puso en la tribuna ante la molestia del Vasco Aguirre. Es que esta es la que estabas esperando, caray. En tu perfil te la pone Funes Mori muy bien. ¿Cómo la aguanta ahí Funes Mori con toda la presencia de Torres? Quiere que todo vuelva a ser su culpa. La Jun con el centro. Allá va Acevedo. Con los puños la cortó. Todavía quedó en medio camino. Doria de la raya salva a Santos Laguna. Todavía el tiro de Dorland. La pelota que sigue ahí. El rebote. Ya se marcó una falta. Mateus Doria acaba de salvar a Santos Laguna de la raya. Le acaba de robar el gol a Monterrey. Era el del empate. Y de la raya la sacó Doria cuando ha terminado el partido en la comarca lagunera. Aquí la vamos a ver. Sale bien Acevedo. La corta con los puños. Le pega a Rogelio Funes Mori. Y de la raya con la cabeza salva. Apenas Mateus Doria a Santos Laguna. Lo que era el gol del empate de Rogelio Funes Mori. Vaya final. ¿Qué manera de terminar el partido con el talento y con la calidad que tiene Monterrey? Era lógico que contara alguna jugada de este tipo. Primero sale muy bien Acevedo arriba. Pero cuando sabe el capitán que ya salió con todo su arquero. Va y se mete directamente a cubrir su arco. Y ahí es cuando después de un disparo del colombiano. Desvío de Funes Mori. Y bueno. La salva sobre la línea y el empate. Vaya tres puntos que se lleva hoy el conjunto de Almada. ¡Suscríbete al canal!